Muy buenos días, mis queridos. Muy bonito este día en que teníamos la celebración de la Santa Misa por la primera vez en muchas semanas. Qué lindo, qué lindo este día. Mis queridos, en el Evangelio de hoy, el Señor dice, mi paz les doy, no como el mundo da la paz. Entonces, cuando el mundo da la paz es cuando todo está bien. Tenemos bastante dinero, no tenemos conflictos en la familia, todo está bien en el trabajo. Pero la paz de Cristo es eso. Yo estoy con ustedes, Cristo dice. Yo estoy con ustedes siempre. Aún cuando tienen problemas, cuando tienen conflictos en la familia o trabajo, estoy con ustedes. Esto es mi paz. Esto es el don de Jesús. Que van a experimentar esta paz. Este día y que Dios les bendiga, mis queridos.